Los bajistas se adueñan del mercado. De nuevo números negativos en las bolsas europeas que ya empiezan a ser bastante preocupantes. La pérdida de soportes es cada vez más acentuada y esta nueva crisis china les ha robado los selectivos europeos más puntos que la crisis griega. El DAX alemán es el índice que se está llevando la peor parte, registrando la mayor sobreventa desde octubre del año pasado. Comparado con otros índices europeos como el IBEX ha pasado de sacarle más de 350 puntos el 5 de agosto a cotizar ya 140 puntos por debajo. Hoy de nuevo el índice de Shanghái se ha dejado un 1,5% motivo último de las caídas que estamos viendo. Estamos pues ante un nuevo catalizador negativo del mercado mucho más imprevisible e inexacto. Parece que el único activo que se está viendo beneficiado por esta crisis china es el oro. Ayer en Wall Street cerramos también con fuertes caídas. El día de por sí muy castigado crudo volvió a desplomarse tras la publicación de unos datos de inventarios semanales en Estados Unidos que reflejan poca demanda. Este hecho arrastró a las empresas relacionadas con las energías y el petróleo. En cuanto a la lectura de las altas de la última reunión de la FED nos dejaron dudas como de costumbre, si bien parece que la sensación con la que se quedó el mercado es que bajan las posibilidades de ver una subida de tipos de interés en septiembre, aunque este hecho tampoco ha aliviado a las bolsas. En cuanto a datos macro conoceremos esta tarde en Estados Unidos los datos de paro semanal a las 2 y media, el índice de la FED de Filadelfia, el índice del Conference Board y las ventas de viviendas de segunda mano en julio a las 2 y media. Hasta pronto y buen trading.